Hacemos contacto con Fernando Schutt Elguero, analista político, también especialista en temas de seguridad pública y seguridad nacional. Te saludo con afecto, Fernando. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes en el auditorio. Gracias, Fernando. Fernando, ayúdame a entender esto. ¿Estamos ante un problema de operación, ante un problema de recursos o ante un problema fundamentalmente político cuando hablamos del tema de inseguridad? Bueno, estamos ante un problema multifacético. Efectivamente, no hay voluntad política, no la ha habido hace muchos años. Tenemos un problema también de falta de presupuesto, de falta de recursos, que es muy claro. Tenemos también falta de civilidad de parte de la ciudadanía y falta de legalidad de parte de muchas de las instancias. Es un problema que tiene que ver con capacitación, con dineros, con voluntad política, con el freno que ha metido derechos humanos. En fin, con muchas cosas. No falta de armamento, falta de capacitación. La falta de capacitación es brutal, pero bueno, es multifacético. Interesante. Y si es multifacético, ¿por dónde podríamos comenzar a solucionar el problema? Toda vez de que día a día pareciera ser que esto, en lugar de mejorar, empeora. ¿Vamos en la ruta correcta o habría que hacer una especie de recapitulación de qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal? Si es que se puede decir que algo se ha hecho bien, Fernando. Mira, si en algo está reprobado este gobierno, ha sido en materia de seguridad pública. En lo demás ya lo veremos, ¿no? Hay muchos dimes y diretes y bueno, ya lo veremos después. Pero en seguridad pública está reprobado. Con todo y que vamos por buen camino con la Guardia Nacional, deberíamos depender. Idealmente ha sido un mando único. Tenemos un gravísimo problema con las policías municipales, con las policías estatales. Y bueno, la Guardia Nacional ha sido un gran avance. Esperemos que con esto pueda funcionar un poco. ¿Por dónde empezar? Yo debería empezar por la voluntad política. Lo que es verdad, y a mí me tocó, siendo servidor público, es que para todo el tema de preparar a los policías en el nuevo sistema penal acusatorio, les dimos tres semanas porque el secretario de Gobernación de Urquía, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, es que esto es ridículo, esto no puede suceder. Cuando había muchas otras cosas que además trabajar no podían capacitarse ni siquiera en ese tiempo. Entonces, bueno, ha sido una gran farsa de muchos lados. Y como he comentado en múltiples ocasiones, en México seguimos perdiendo el tiempo, seguimos desperdiciando recursos y vidas humanas, y en cuanto hay, persiguiendo a los narcotraficantes. Cuando deberíamos estar persiguiendo, por sobre todo, a la delincuencia común, y de delincuencia organizada, pero el combatir a la delincuencia como el narcotráfico, estamos haciendo el trabajo a los Estados Unidos de Nueva América y no estamos dando seguridad a nuestra propia gente. Esto es muy grave, muy delicado. Sí es cierto que tenemos el gesto mexicano y la Armada, la Marina Armada de México tienen la capacidad y la fuerza de acabar con el problema en muy poco tiempo. Claro, el problema es que van a hacer un uso, a lo mejor, excesivo de la fuerza y están entrenados para ello. Pero no son diferentes de los policías. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en el sueldo, en las prestaciones. Las policías no tienen, por ejemplo, créditos para vivienda. Y, por supuesto, en la capacidad que les da el adiestramiento. Estoy en plática con Fernando Schute, analista político y especialista en seguridad. Fernando, cuando hablas de violencia, de voluntad política, casi siempre involucramos al gobierno federal, a las instancias federales, pero la responsabilidad del Estado y de los municipios, ¿dónde queda? Por supuesto, la responsabilidad es compartida. Mira, Víctor, la gran mayoría de los delitos que se cometen en este país son del fuego común, es decir, tienen que ver con la policía estatal y la policía municipal. Son pocos, o bueno, pocos los que reúnen todas las cosas para hacer un delito federal. Aunque muchas veces hay delicuas organizadas, aunque muchas veces se utilizan armas de uso exclusivo de las armas armadas. Pero, en realidad, los principales que han faltado a este pacto que deberíamos de tener de seguridad, en el cual, bueno, a ver, me tocó organizar en el 2004 una marcha de dos millones de personas reclamando paz y seguridad. Y cada vez vamos peor y peor y peor. Entonces, este pacto que debería de existir no lo tienen los gobernadores. No están siendo responsables para todo. Llaman al Ejército o a la Guardia Nacional. Antes llamaban a la Policía Federal. Y todos los gobernadores querían tener Policía Federal con ellos. Sucede lo mismo hoy. Y parece que fueran incapaces de poder adiestrar a sus propios elementos y darles los elementos necesarios para que estos salgan a combatir la delincuencia. Algo que sí podemos hacer los ciudadanos es tratar de los policías con mayor respeto. Hay muchos países en que a los policías, igual que se hace con el Ejército, se les ofrecen filas especiales de servicio, descuentos en almacenes, pases gratuitos en cine, por supuesto, becas para las familias de los hijos, que esto se acaba de quitar de las cosas hermanas hace poco. Pero el policía, como el soldado o el infante marina, tiene que tener algo que perder. Y este algo que perder tiene que ver con que está bien remunerado, en términos generales, en su trabajo. Esto es muy importante, Víctor, y no se está dando tampoco. Claro, y me quedo también con ese concepto que dices, bien, de reconocimiento social, ¿no? De reconocimiento social. No es un enemigo, es un aliado a quien a veces no le damos su lugar. Fernando, muchísimas gracias por estas reflexiones. Te agradezco mucho. Con mucho gusto. Muchas gracias. Saludos a la auditoría. Fernando Schute, el guero especialista en estos temas. Sin desperdicio lo que nos dice.